ok bienvenidos a este tutorial para usar zoom desde pc o mac empezamos con el sitio web zoom.us en la opción naranja registrarse es gratuita pones el día de tu cumpleaños o tu fecha de nacimiento vamos a escoger una al azar por ejemplo el 18 el mes mayo y el año obviamente tiene que ser mayor de edad de 18 años para adelante si no no se puede continuar luego registramos un correo electrónico vamos a probar con uno por ejemplo un antiguo que yo tengo mi puntocom ahora sí con este correo le damos registrar esperamos unos segundos y nos sale este mensaje lo que tenemos que hacer ahora es ir al correo y darle aceptar o confirmar que somos dueños del mismo y así zoom va a poder trabajar con nosotros esperamos un este proceso si toma un poquito de tiempo no es tan rápido entre 2 a 5 minutos vamos a revisar el correo electrónico aquí en mis notificaciones veo que he reenviado la dirección de correo electrónico que usé la tengo en otro lugar así que lo he sincronizado con mi computador y aquí vemos el mensaje que llega de zoom activar cuenta al correo electrónico que utilice hernán j montes m puntocom muy bien solo hay que darle clic al botón azul y esto nos va a llevar a una página donde nos va a preguntar si estamos en representación de un colegio le ponemos no y luego continuar ahora hay que llenar nuestros datos el primer nombre por ejemplo jonathan y mi apellido montes la contraseña tiene que cumplir con estas características no bueno yo siempre escojo una mayúscula varias minúsculas y el año en curso por decirlo así bueno copiamos la misma acá y le damos continuar si gustan pueden actualizar o guardarlo en su ordenador o su navegador eso ya depende de cada uno esto es para invitar a otras personas pero les recomiendo que no así será más privado bien ahora podemos empezar y podemos dar una prueba si gustamos aquí pero vamos a empezar desde cero muy bien si le ponen a comenzar ahora les va a pedir que utilice la aplicación zoom yo ya la tengo descargada y la tengo lista aquí así que le ponemos permitir porque así vamos a poder usarla desde la aplicación zoom trabaja con una aplicación y aquí es donde se ve en la ventana de zoom para mac es muy similar a windows el botón naranja es para finalizar la reunión vamos a finalizarla y empezaremos de cero muy bien salimos de estos links y dejamos los que tengo listo para la presentación muy bien una vez más para ingresar vamos a zoom aquí ya está nuestros datos con estos botones puedo iniciar este es el botón de opciones la única opción que les recomiendo es ir a audio y luego de eso vamos a la sección de avanzado que está en la esquina inferior derecha le damos clic y aquí estos dos dos opciones deben estar en desactivados para suprimir el ruido del fondo persistente y suprimir el ruido de fondo intermitente es lo único que se debe dejar en modificación y todo queda igual regresamos muy bien ahora vamos a poder iniciar con zoom una nueva reunión inicial y directa puede ser con este botón se está utilizando el audio del equipo si quieren ahí están los las opciones de la barra de zoom esto es para compartir puedes compartir la pizarra para anotaciones o tal vez algunas aplicaciones que ya tienes en el en el ordenador voy a compartir solo mi pantalla para poder utilizar lo que ya tengo preparado muy bien minimiza esta pantalla y aquí tenemos la famosa barra de zoom que en windows siempre está en la parte de arriba pero se puede mover este cuadro es donde se ven los vídeos de las personas o participantes yo lo minimizo lo dejo en una esquina perfecto aquí ya puedo tener acceso a toda mi pantalla vamos ahora a utilizar una aplicación o una página web aquí por ejemplo podemos entrar a ver voy a sacar esta página que le usamos ya esto es pretzi les recomiendo ser precis y es que tienen presentaciones en línea es como powerpoint pero más dinámico este es un ejercicio de vocabulario de ropas en inglés ropas o nombre de ropas en inglés capucha pullover en cuello en b tejido o este es un quarter zip suéter bien vamos a empezar a usar los recursos que nos da la barra de zoom por ejemplo silenciar quitar nuestro vídeo en mi caso prefiero por privacidad quitar el vídeo de mi cámara y vamos a usar la anotación aquí tenemos las opciones podemos poner un texto tal vez para acompañar esta presentación si gustó pues lo puedo poner en el color que quiera simplemente cambiando el color donde dice formato y puedo escribir libremente de acuerdo a la opción o lo que tenga que poner en mi clase ahora también tengo la opción de estampados o sellos puedo poner checks para cada palabra de las tres que están aquí si quiero borrarlas puedo usar el borrador y puedo borrar cada una pero si quiero borrar todo simplemente borrar todos los dibujos muy bien para poder salir de esta barra bueno hay una opción también que es inhabilitar para que los alumnos no nos hagan marcas en la pantalla es muy importante si quiero salir de acá doy cursor del ratón para poder activar el ratón el mouse muy bien entonces vamos a la opción de más donde vamos a optimizar el audio o en este caso el vídeo para una pantalla completa en la presentación ya apretada esa opción procedemos a abrir otra página web que vendría a ser un vídeo en show me que esto es muy interesante así que vamos a probar cómo va a salir el audio esta vez con la opción de una mejora en el sonido y en la calidad de vídeos y prestemos atención voy a subir el volumen ahora voy a ponerle en alto y escuchemos a preposición bien como pudimos apreciar el audio se escucha muy bien mejor de lo que sonaría con nuestro propio micrófono tenemos la opción del chat les digo que yo prefiero ponerla al costado y poder mantener una comunicación con mis alumnos a través de el chat siempre tener la lista cerca a la pantalla en la sección de participantes lo pondría arriba o más cercano y bueno ya ustedes pueden modificar el tamaño si gustan pero para avanzar rápido con el vídeo los voy a colocar de esta manera y así puedo ver a los participantes aquí en este momento son bueno las 2 de la mañana así que solamente estoy yo para hacer este modelo o tutorial en la opción de más en el chat puedo permitir que mis alumnos puedan cancelar sus micrófonos o ellos mismos pero esto ya depende de la confianza que quieran tener por ahora mejor no y así ustedes pueden controlar quienes tienen el micrófono prendido o apagado muy bien pueden silenciarse a sí mismos pueden volver a activar su micrófono o su vídeo y si quieren invitar participantes solamente le dan clic a invitar para compartir esta reunión bueno en lo que es participantes vamos a las opciones las que vimos ahí y ahora vamos a la opción donde dice se liciará a todos los participantes nuevos permitir porque así cuando ellos ingresen mientras estoy en clase en mi clase en curso no van a estar conversando o interrumpiéndola aquí puedo copiar la invitación si gustó o copiar el link de la página que sería directo no y esto lo podría poner en un correo electrónico o en la plataforma del colegio en el que trabajo muy bien ahora aquí podemos ver un correo electrónico una redacción del 1 vamos a probar ahora mandando nos mandándome a mí el correo electrónico que tenga el link para esta reunión el asunto bueno pues podría poner reunión y copio el link una vez que envíe este correo a la hora de recibirlo me saldrá la opción con los datos no los datos para la reunión veamos un ratito más y aquí sale reunión le doy clic al link y aquí en una página va a ejecutarse zoom le puedo poner permitir para poder ingresar directo con la aplicación zoom pero por obvias razones no se va a ver porque soy la misma persona usando la aplicación me refiero y aquí estoy yo como ustedes pueden ver y esto los podemos ver de acuerdo como ustedes gusten la barra se activa puedo utilizar las anotaciones y ahora pues lo siento pero no hay participantes a esta hora y son las dos de la mañana pero funciona todo perfecto muy bien le doy a más y voy a poner la opción de grabar siempre es importante iniciar la grabación después de que uno se sienta ya cómodo o haya dado las instrucciones para empezar con la clase desde este momento ya se está grabando y este vídeo para el propósito de esta clase lo vamos a tener al final no para verlo también bueno y una vez más hago mis presentaciones no los temas que tengo puedo después cuando termine la clase subir el enlace a la plataforma y así mis alumnos que no pudieron asistir a la clase pueden verlos como por ejemplo este del día de ayer miércoles ahora las anotaciones se quedan perennes en la pantalla hasta que yo vaya a anotar y ponga a borrar todo borrar todos los dibujos muy bien salgo de esa sección de anotación y este es el vídeo en youtube les recomiendo crear una cuenta en youtube es gratuita nada complicado y almacenar ahí los vídeos que van a van pudiendo van a ir teniendo durante lo largo de sus de sus clases en línea muy bien ahora este es mi canal provisional donde pongo solamente vídeos relacionados a las clases o el tutorial que hicimos ya el día de hoy no juntos en la clase con los profesores del colegio muy bien ahora voy a ver esta sección que me agrada mucho que es la opción de google classroom que es gratuita la sección de google tiene muchas aplicaciones como el calendario como el google drive que es un un pendrive o un usb en la nube aquí en el calendario puedo ver todas mis clases organizadas con los links para zoom pero obviamente esta es mi otra cuenta la cual uso para clases con mi licencia de zoom es decir la opción en la que puedo recibir los vídeos en la nube y no tengo que esperar para la grabación final ese es google drive es un lugar muy interesante donde puedo almacenar documentos archivos y demás para luego utilizarlos en google classroom la otra plataforma de google que es actualmente muy usado pero bueno tiene ya varios años y bueno si lo recomiendo bastante bueno vamos a probar esa plataforma aquí por ejemplo he puesto los nombres de mis clases desde primaria secundaria por ejemplo quinto grado a aquí yo puedo poner por ejemplo un tema y esto es básicamente una un panel donde puedo publicar y publicar temas de clases por ejemplo este hello o hola y puedo agregar un file por ejemplo un documento en word que hable sobre los verbos el documento lo tengo en el escritorio y acá está luego le pongo escoger sube para subirlo adquiere el botón izquierdo inferior que dice upload o subir en azul abajo ahí le damos clic y vemos la barra que está subiendo el archivo y el archivo está aquí con el símbolo del google drive de la plataforma de google donde almacenan los documentos en la nube no y luego si gustó puedo hacer un comentario como aquí no descargar el archivo de word etcétera etcétera y completarlo ampliarlo dependiendo del trabajo debe ser un powerpoint un documento en word una hoja en excel eso ya depende de ustedes y aquí pues sus alumnos no van a poder también interactuar con ustedes hacer preguntas y no estar perdidos muy bien si le damos clic podemos ver el archivo en la nube y no no lo puedo descargar porque obviamente no tengo alumnos registrados no esté esto es provisional solamente para mostrarles es una recomendación no es necesario que lo usen pero es gratuito así que bueno si es bueno se puede usar muy bien este es mi canal de youtube por ahora no sé mucho cómo funciona este tema pero ya tengo 31 suscriptores eso es bueno bien regresando a las aplicaciones de gmail entró al correo electrónico de google o gmail y desde ahí puedo ir a las aplicaciones ya en los cubitos ver las opciones no que hay classroom anotación y demás classroom es una plataforma gratuita la cual podría ser digamos como el uso de una plataforma educativa de colegio pero es mucho más conveniente no digamos por el hecho de que no tiene un costo es gratuita pero siempre hay que agregar personas yo recomendaría que se agreguen a los coordinadores de cada área en la sección de profesores por ejemplo puedo buscar a mi coordinadora para agregarle aquí invitarla y que ella pueda ver todo el proceso que voy trabajando no como el monitoreo usual y aquí invitar a los alumnos pues por ejemplo alumno cualquiera pondría lo pondría aquí y a su vez él o ella podría invitar a más alumnos para que se unan ahora como asignó el trabajo de clase a través del drive de google drive o puedo subir archivos como lo que acabo de hacer en great o notas evaluación el registro bueno no se puede mostrar mucho porque no tengo nadie lamentablemente esto es un solamente un ejemplo de lo que se puede usar no una vez que ya tenga a mi completo staff de alumnos y también pues obviamente un profesor guía o administrador pues sí podría hacerlo primero hay que agregar alumnos por email o en este caso que le pertenece a google por gmail muy bien y la barra de anotaciones pues nos sigue siendo de ayuda de muy buena ayuda ok ahora una vez que ya hayamos completado el digamos el enrolamiento o haber invitado alumnos a participar del google classroom y poder compartir los trabajos y evaluarlos estaríamos felices porque podemos tener una opción en la que recibamos tareas revisarlas y enviarlas de regreso muy bien ahora en la barra de tareas lo que vamos a hacer es terminar con esta grabación terminar con la sesión le ponemos dejar de compartir pantalla finalizar reunión con todos y ahora esta es la ventana que nos dice que se está haciendo la conversión es decir todo lo que empezamos a grabar en zoom se va se va a copiar aquí no ya sea vídeo audio o el formato toma un poco de tiempo por eso mientras que es todo sucede voy a aprovechar y cierro las pestañas que utilicé para esta presentación muy bien muy cerrando esto este es mi sitio web del colegio donde puedo colocar los enlaces ya resumidos en youtube como acá la clase número uno en zoom vemos los comentarios que van a empezar a llegar obviamente pidiendo asistencia etcétera etcétera y aquí con emoticones con algo que sea resaltante la invitación para las clases recurrentes con el enlace y él la contraseña con el link para poder entrar vamos a ver cómo vamos 86% ya casi llegamos al final de la grabación de la clase cerramos aquí y falta el 5% nada más 2 por ciento 1 por ciento listo esto quedó guardado en una carpeta llamada son voy a mis documentos la única carpeta que tengo es la de zoom vamos a verla aquí está voy por fechas la fecha de hoy a las 2 de la mañana con 4 ahí tengo las opciones que son de audio formato escrito m4a y el vídeo propiamente no qué es lo que voy a necesitar para poderlo subir al youtube creando obviamente una cuenta personal o de profesor en la cual voy a registrar estos vídeos no de cada clase o cada resumen y recuerden esto lo subimos a youtube para apoyar a nuestros alumnos que no pudieron estar el día de la clase o los mismos que si estuvieron pero que quieran reforzarlo no y esta es la ventaja de usar zoom mucho mejor que skype eso es bueno dependiendo ahora la la programación de una reunión a través del calendario se puede hacer de la siguiente manera ponemos el nombre de la clase en la fecha donde en la que vamos a hacerla el horario no la clase no sale sólo media ahora pero le ponemos una hora exacta para que igual nos de los 40 minutos hay que marcar reunión recurrente muy importante para que siempre se mantenga así y nunca usar el id personal mejor uno que se genere automáticamente y en el password ustedes pueden poner algo sencillo no como un dos tres cuatro cinco la opción de vídeo y para tanto el anfitrión como los que vienen a la reunión está apagado se puede el audio tanto como teléfono de computadora los calendarios de google están listos y habilitar la sala de espera o silenciar a los participantes al entrar actualizamos y esto queda programado nos lleva a las cuentas de google para poder ver no y poderlo conectar con el calendario bueno esta cuenta que estoy usando vamos a usarla con el nombre del canal de youtube que estoy utilizando le damos a permitir y esto nos va a llevar a un nuevo calendario en google en el cual otra vez permite vamos a poder ver no las la agenda propiamente de todas nuestras clases que tendremos va a estar para el día viernes ya aperturó vamos al viernes 24 y aquí está reunión sub de hernán montes y si gustan lo que pueden hacer es copiar el link el id de la reunión la contraseña que son las tres cosas más importantes para poder informar a las personas a los alumnos que tendremos una reunión vía zoom y si eso sería todo muy bien ahora salimos de acá muy bien y vemos los controles regulares en la aplicación de zoom y por correo electrónico podríamos mandarlo lo que ya copiamos el enlace el id la contraseña pero como ya vieron también lo pueden poner directo en un enlace en la plataforma y así sus alumnos quedan informados y saben dónde tienen que darle clic en qué día a qué hora y con el id de la reunión y la contraseña muy bien esto es sólo una muestra se pueden mandar por correo y es muy sencillo eso creo que sería todo aquí está la programación si es que la quieren editar las reuniones que van a empezar a poner se ponen se colocan en el lado izquierdo si gustan la editan desde ahí si es el mismo día iniciar obviamente si quieren copiar la invitación se copia en el mouse editar pueden cambiar la fecha la hora tal vez ya eso depende de ustedes o inclusive eliminar y eso sería todo con este tutorial para zoom gracias